En el éxodo Cuando Dios saca a su pueblo y lo redime de la esclavitud Y lo trae al desierto y lo lleva al monte santo Y le habla al pueblo Le habla al pueblo No a Moisés, al pueblo Y dice Aconteció que el tercer día cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Y espesa nube sobre el monte Y sonido de bocina muy fuerte Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios Y se detuvieron al pie del monte Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno Y todo el monte se estremecía en gran manera El sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante Y les dice Yo soy Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto De casa, de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen y semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová El que tomare su nombre en vano Seis días trabajarás y harás toda su obra Pero en el séptimo descansarás Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo Falso testimonio No codiciarás la mujer La casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su güey Y todo el pueblo observaba El estruendo y los relámpagos El sonido de la bocina Y viéndolo el pueblo temblaba Y se pusieron de lejos Y dijeron a Moisés Habla tú con nosotros Y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Fue una experiencia temible La voz de Dios Una experiencia temible La voz del Padre Por eso desde ese tiempo Dios le habló al pueblo A través de Moisés Y luego le habló a través de los profetas El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento Dice porque nunca la profecía fue traída Por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Y Pablo escribiéndole a Timoteo le dice Toda la escritura es inspirada por Dios Usa una palabra griega que es Teopneustos Que es divinamente soplada Es inspirada por Él Pero el Hijo cuando habla También es temible Daniel Si lo tengo aquí a la mano Se los leo Dice Alcé mis ojos y miré Y aquí un varón vestido de lino Ceñido Sus lomos de oro de ufaz Su cuerpo era como verilo Y su rostro parecía un relámpago Y sus ojos como antorchas de fuego Y sus brazos y sus pies Como del color del bronce brunido Y el sonido de sus palabras Como el estruendo de una multitud Esta es una cristofanía Una manifestación de Jesús Y solo yo Daniel Vi aquella visión No la vieron los hombres Que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos Gran temor Y huyeron Y se escondieron Que después yo solo Y vi una gran visión Y no quedó fuerza en mí Antes mi fuerza se cambió En desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro En un profundo sueño Con mi rostro en tierra La voz del Hijo de Dios Juan El apóstol Que caminó con Jesús Porque ellos conocieron a Jesús Pero dice ya Ya no es como lo conocieron Ya no es el que viene Y escupe Ni se burlan Ni escarnecen Ahora está sentado En su trono Y es Rey de Reyes Señor de Señores Y miren a Juan Dice y me volví Para ver la voz Del que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno semejante Al Hijo del Hombre Vestido de ropas Que llegaban hasta los pies Ceñido por el pecho Con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos Eran blancos Como blanco Como lana Como nieve Sus ojos Como llamas de fuego Sus pies semejantes Al bronce Bruñido Refulgente Como un horno Su voz Como estruendo De muchas aguas Su voz Como estruendo De muchas aguas Tenía en su diestra Siete estrellas De su boca Salía una espada aguda De dos filos Su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Aleluya Es el Hijo Quien habló a Noé Fue el Espíritu Quien le habló a Abraham Isaac Jacob Los llamó ungidos Profetas Quien le habló a los profetas Fue el Espíritu Quien le habló a los apóstoles Después de la resurrección Y de la ascensión Del Señor Fue el Espíritu Quien le habló a Ananías Quien le habló a Cornelio Y quien te habla en tu Espíritu Es el Espíritu Santo La pregunta es La pregunta es ¿Por qué no lo oímos? Voy a decirles por qué ¿Por qué no oímos el susurro Del Espíritu? Por el ruido Del mundo A veces me preguntan ¿Por qué los jóvenes Están eligiendo mal Políticamente En el mundo? Porque oyen a sus maestros Ocho horas Todos los días De lunes a viernes Y a su pastor Una hora Y al Espíritu Santo Nunca Porque oyen a sus amigos Ellos hablan muy fuerte Pero el Espíritu Santo Susurra Tu espíritu Es el ruido del mundo La otra razón La voz La voz de nuestro corazón Nuestra voz Es tan fuerte Nuestros deseos Y ambiciones Que no nos detenemos Para oír El susurro Del Espíritu Porque oímos el idioma De Satanás Incredulidad Temor Odio Venganza Venganza Muerte Resentimiento Suicidio Esa voz La oímos Porque él habla duro Pero no oímos El susurro Del Espíritu O porque como Adán Sabemos que estamos Consintiendo un pecado horrible Y entonces nos escondemos De su voz La escritura dice Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Ese quietos es tranquilos Relájense Esa es la palabra Aflojen Así se traduce Del hebreo Esa palabra Si hay turbulencia Elías oía Que Jezabel Lo quería matar Todo Israel Estaba convulsionado Así que Él huyó Y el Señor Lo manda Cuarenta días Hasta llegar a una cueva Y en la cueva Ya no oye los gritos El ruido del mundo El temor del corazón Ya saben No es el terremoto No es el viento Que está Que rompe las piedras No es el fuego No es el ruido del mundo Es el silbo apacible El Espíritu Santo Dios está hablando El Espíritu está susurrando Él quiere que oiga su voz Pero los afanes de este mundo No ignoran la voz invaluable Del Espíritu Tienes que decidir El ruido del mundo O el susurro del Espíritu Que bueno que estás viendo este video Acá en nuestro canal de YouTube Así que quiero invitarte A que te suscribas Y estés pendiente De todo el contenido Que vamos a estar subiendo En nuestro canal Para que pueda ser De muchísima bendición Para tu vida Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que estés pendiente De todo nuestro contenido Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita